En un reñido partido, El Salvador venció 52-46 a Costa Rica y clasificó al centro básquet. El gimnasio nacional lució como pocas veces para apoyar a la selecta de baloncesto, que por momentos quedó en desventaja en el marcador. Ronnie Aguilar con 15 puntos fue el máximo anotador. Pero fue Salvador Bandek el jugador clave en los últimos minutos del último cuarto. Un juego bien cerrado, bien reñido y no bajamos la cabeza en ningún momento. Fallamos bastante fáboles, pero yo creo que el juego ya Dios nos ayudó y aquí estamos ya clasificados en el centro básquet, que era el objetivo. Fícil, pero gracias a Dios jugamos juntos y fuertes. Y nos unimos, trabajamos poco a poco, poco a poco fuimos subiendo los escalones y gracias a Dios pudimos sacar el juego. Nos unimos como equipo, el staff, jugadores, banca y la afición, saliendo a la afición que nos ayudó bastante. Este domingo El Salvador se enfrentará a México que venció a Honduras 90-46. En El Salvador.com, Evelyn Linares.